Vivimos en un mundo que está saturado de contaminación, es prácticamente imposible que tú puedas identificar algo alrededor de ti que esté 100% puro. El agua que te tomas, el aire que respiras, las calles en las que caminas, si enciendes el televisor o el radio, estás todo el tiempo rodeada de cosas tóxicas, impuras y aún en un mundo tan saturado de maldad, Dios nos está llamando a que nosotras podamos permanecer en pureza. Es exactamente el mismo llamado que Pablo le hace a Timoteo, que se presenta como un ejemplo en pureza. Y es el llamado que también yo quiero hacerte a ti, a que tomes el reto de vivir una vida en santidad delante de Dios. Y yo no voy a decirte de cómo vas a mantener tus manos limpias de contaminación o libre de bacterias. De hecho, Jesús hablaba de ese mismo tema. A los fariseos, cuando sus discípulos nos estaban lavando las manos, puedes buscarlo. En Mateo 15, a partir del versículo 18, que Jesús le dice que es del corazón que proviene de los malos pensamientos y todo tipo de pecado. Y al final dice, estas son las cosas que contaminan al hombre, pero sin comer, pero comer sin lavarse las manos no es lo que contamina al hombre, porque el Señor no nos está llamando a desarrollar una vida de pureza en lo externo. Es en lo interno que Él quiere que nosotras podamos crecer en pureza y tratar con ese corazón que es de donde salen todos esos pecados. ¿Por qué? Porque en 1 Tesalonicenses 4, 7, te márcalo para que lo tengas a mano. Dice que el Señor no nos ha llamado a inmundicia, sino a la santificación. Y esa inmundicia es exactamente de lo que te estoy hablando. La impureza es como un cáncer. Es algo que se te pega y tú tienes que eliminarlo. Tú no vas a ir al médico y le vas a decir, doctor, tengo este cáncer, déjeme la mitad, por favor, no. Tú le vas a decir, doctor, haga lo que tenga que hacer para yo poder erradicar esto, esta maldad de mí. Y es precisamente lo que dice unos capítulos más adelante en el libro de Mateo, ahora en el capítulo 18, márcalo también para que lo tengas a mano. Dice en el versículo 8 y 9, dice que si tu mano o tu piel te es ocasión de caer, te dice dale una pela. No, córtate. Porque es mejor entrar a la vida manco o cojo que con todos tus miembros ser echado al infierno. Es un llamado serio, no es algo con lo que podemos jugar. Y por eso yo quiero darte pautas prácticas que puedes comenzar a hacer desde ahora para poder caminar hacia la pureza, para poder crecer en la pureza.